Hola que tal queridos amigos, hoy os traigo una buenísima receta para degustar divinamente con tus seres queridos. Espera, porque sé que os gustará. Salsa bechamel y champiñones. Mmmmm, deliciosa. Quiero compartir esta receta fácil de preparar. Lo que necesitas harás son los siguientes ingredientes. Pero lo primero que tenéis que hacer es suscribirte a nuestro canal de Mil y Más Recetas. No lo olvidéis y darnos un me gusta. Gracias. Ingredientes. Medio vaso de leche, mantequilla, dos cucharadas de harina de trigo, aceite de oliva, champiñones. Que es obvio para nuestra salsa de bechamel con champiñones, ¿no? Cubito, jugado vegetal, vino blanco, un diente de ajo. A continuación, os presentaré como es el modo de preparación de esta deliciosa salsa. Preparación. Lo primero que tenéis que hacer es limpiar los champiñones, quitarle la piel, ¿vale? Y cortar la raíz, lavarlos bien y dejarlos escurrir por unos 10 minutos. Luego los picáis finamente, coge un azarte y agregar un chorrito de aceite de oliva. Una vez que calienten, agregarle los champiñones y dejarlos cocinar por unos 15 minutos. Agregarle el dado vegetal o cubito. Ahora, coge una ollita y ponen a calentar la mantequilla. Si no la tenéis, podéis utilizar la margarina. Agregar las dos cucharadas de harina y luego la leche. Remove continuamente para que no pegue. Agregarle un poco de agua a los champiñones. Y continúa a remover. Luego vierte la bechamel, que es la salsa que preparamos, los champiñones. Y continúa a cocinar, removiendo. Siempre, siempre, siempre. Y listo. Vamos a comer. Quedará esta deliciosa, exquisita salsa. Preparar la pasta, spaghetti, como la preferáis. Tiempo de cocción, según la pasta que escojáis. Dura entre 7 minutos, 10 minutos, depende de la pasta. Lo he hecho con una pasta larga, parque. Decórala con mento, cilantro, como la preferáis. Y ya está lista nuestra salsa deliciosa. Espero que disfrutéis de este exquisito plato. Te recuerdo una vez de suscribirte y darnos me gusta. Muchas gracias por la preferencia. Únete ya. Besitos a todos. Besitos a todos.